Una vez más a la Academia de Cine, como sabéis, la 38 edición de los Premios Goya se va a celebrar el 10 de febrero en la ciudad de Valladolid. Y esta rueda de prensa está convocada para desvelar los nombres de quienes van a presentarla. Así que sin más suspense, que espero que haya sido el suficiente suspense, están con nosotros Javier Calvo y Javier Ambrosi. Y ya os voy a dejar con ellos, pero también con Ana Belén. Yo no puedo estar más contento, así que me voy.